muy buenos días amigos suscriptores una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su barrio y en esta ocasión me encuentro aquí en mataredonda veracruz y me encuentro en la esquina de la calle 20 de noviembre y voy a hacerles un recorrido aquí en la calle crucero aquí en mataredonda veracruz y aquí vengo con el vídeo mostrándoles a todos ustedes su barrio su tierra espero y les gusta el vídeo amigos se suscriban a mi canal y compartan los vídeos y aquí vengo por la calle está mataredonda veracruz está todo lo que da el bochorno como se acaba de terminar el agua ya salió el solecito y ya se imaginan bueno aquí vengo con ustedes voy a girar la cámara para mostrarles aquí su barrio su tierra vean ustedes aquí se los muestro a través del único canal tampico sm o tampoco es mero y aquí vengo con ustedes mostrándoles su barrio su tierra buenos días señor quiere mandar saludos a su familia a través de tampico sm o el único canal para empezar con cuál es su nombre jose luis hernández señor ok aquí quiere mandar saludos nomás mire la cámara para que no me ignoren mire hernández ha dado de dónde son ellos de aquí de la congregación y tal ok y pero aquí esta zona es mata redonda va aquí en mata redonda ok a quién más quiere mandar saludos a la familia canlo ruiz ok la familia de mi esposa ok a sus hijos a sus nietos no sé si tengan nietos y claro que nada más que pase bonito día dios me lo bendiga bueno amigos aquí continúo con ustedes mostrándoles más mucho más y aquí vengo aquí vengo con ustedes amigos suscriptores mostrándoles voy a girar la cámara para este lado para seguirles mostrando más mucho más y aquí vengo espero y les guste el vídeo amigos se suscriban a mi canal y compartan los vídeos miren qué bonita construcción abandonada bueno aquí vengo con ustedes amigos suscriptores compartan los vídeos que eso es muy importante bueno no está de más mostrarles esta callecita vean ustedes y se las muestro vean ustedes aquí la tienen esta calle como les digo aquí aquí este son muy cortitas las calles y tengo que este hacerles por ejemplo esta miren como les decía en el anterior vídeo es un una cuadra hacen una un solar y tengo que mostrarles pero como les repito lo importante es que ustedes vean su barrio y aquí se los muestro aquí vengo voy a girar la cámara para mostrarles más de su barrio su tierra aquí vengo siéntanse cerca amigos suscriptores con en su barrio a través del único canal tampico ese meo y aquí voy a dar vuelta porque como les digo aquí los calles son muy cortitas buenos días quiere mandar saludos a su familia que tenga fuera no este canal este canal lo único que hace es mostrarles a nuestros queridos paisanos mostrarles su barrio nuestros queridos hermanos no hombre cuando más van de saludar como si para empezar cuál es su nombre carmina carmina que godoy godoy aquí quiere mandar saludos a torrión coahuila a nela ya ve que se tiene a quien mandar quien se encuentra en torrión toda mi familia o si si ok este como se llaman sapeidan godoy ok aquí a quien tiene a su esposo sus hijos mi esposo y a mis hijos ok como se llaman pablo sofia y anna paula ok nada más si nada bueno que pases bonito día dios te bendiga gracias igualmente te suscribes a mi canal aquí está mira tampico ese meo te suscribes a mi canal para que te veas dentro de unas dos horas te ves ahí en youtube ok gracias bueno amigos continúo con ustedes aquí mostrándoles su barrio su tierra a través de tampico ese meo el único canal buenos días y aquí vengo amigos suscriptores con ustedes en su barrio su tierra a través de tampico ese meo vean ustedes aquí las calles son muy cortitas y es por eso que pues voy a dar vueltas aquí pero miren aquí les voy mostrando su barrio mata redonda veracruz aquí vengo con todos ustedes aquí se los muestro suscríbanse a mi canal amigos ya estamos a puntito de llegar a los mil suscriptores y eso es bueno gracias a dios y a todos ustedes por el apoyo que me dan y vamos por los dos mil bueno aquí voy a mostrarles este este costado de esta calle aquí se los muestro vean ustedes aquí la tienen bueno voy a recoger la imagen amigos y continuar con ustedes mostrándoles más miren como está lleno de hierba aquí pero ustedes me hago para acá porque hay mucho zancudos muchísimos zancudos aquí está lleno de mangos vean todos ustedes espero y les guste el video amigos lo compartan con sus amigos sus amistades vean ustedes aquí les muestro su barrio su tierra buenos días aquí vengo amigos suscriptores con ustedes miren las aves que andan allí bueno voy a recoger la imagen amigos para seguirles mostrando más y aquí vengo con ustedes en su barrio como les digo todo es naturalito no sé cómo se llaman esas aves que están gritando pero como les repito todo es naturalito nada está editado aquí voy a hacer un giro aquí para mostrarles su barrio su tierra vean ustedes aquí se los muestro Tampico S.M.O. vean ustedes miren qué bonita bonita casa bonito que está el patio y aquí vengo estas son las casas bueno aquí les voy a mostrar este 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 callejoncito miren ustedes aquí se los muestro contémplenlo a lo mejor por aquí vivieron o viven o tienen familia díganme en los comentarios yo aquí se los muestro bueno voy a girar la cámara para este lado esto es lo último de Mata Redonda ya para este lado para donde estoy mostrándoles de aquel lado de la cuadra que ella ya es congregación Hidalgo de aquí se los muestro bueno aquí voy por un canal un puente un puentecito vean ustedes aquí les muestro alrededor y aquí les voy a mostrar el costado de aquí de donde vengo yo vean ustedes ahí se los muestro aquí lo tienen amigos y voy a recoger la imagen y mostrarles más mucho más aquí vengo aquí vengo amigos suscriptores con ustedes dirán miren hasta donde se mete Tampico SMO pues sí Tampico SMO realmente Tampico SMO realmente se mete hasta la cocina y como les repito y les he dicho en varias ocasiones hasta el último riconcito de su querido barrio les mostraré que aquí sí me topé muy feo mucho fango pero aquí vengo aquí vengo por ustedes voy a brincar porque sí está mucho muy lodoso pero aquí vengo amigos suscriptores son ustedes vean ustedes voy a mostrarles hacia acá hacia este costado vean ustedes ahora voy a recoger la imagen y mostrarles este otro lado para donde voy a salir aquí salí atrás de la iglesia de donde les hice anteriormente un video amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue la notificación que Dios me los bendiga hasta la próxima cuídense